Hola amigos y fanáticos de los SQBD Toilets, ¿cómo están? Hola amiguita, me gustaría conocerte un poco, pero para eso necesito saber tu nombre. Me gusta tu nombre, ¿qué te parece el mío? Esquibidito y Lev. Gracias, ¿me aceptarías como tu amigo? Muy bien, yo encantado de recibir llamadas así, de alegres y divertidas como tú. Y dime, ¿me tienes miedo? ¿Te parezco raro o tal vez feo? ¡Qué bueno! Ah, ¿conoces a alguien que tenga miedo a los SQBD Toilets? Muy bien, explica a tus amigos y amistades que no somos malos y siempre nos verán en todas partes. En las calles y supermercados, ¿y cómo te estás portando con tus padres? Muy bien, me agradezco, super bien. Espero encontrar así amigos como tú y no tengan miedo de hablarme o escucharme. Lo que queremos es expresarnos. Dime, ¿conoces a los Titanes? Pues sí, a los Titanes TV-Ban. El Titan Speakerman, Titan Cameraman, son los que nos hacen daño. Pues sí, estamos en guerra contra ellos, los Cameramans. Muy bien, me tengo que ir. Háblame cuando tengas tiempo, tu amigo, escribidito y lee. Hasta pronto. Adiós.